¡Hola! ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al Recon de Slobulus. Estamos aquí de vuelta con un nuevo vídeo y hoy vamos a hablar aquí de algunas de las cosas que he estado jugando en los últimos días. Va a ser un vídeo un pelín atípico porque no voy a aparecer yo delante de la cámara. Voy a poner imágenes, iré comentando cositas y tal, pero no voy a aparecer yo porque llevo unos cuantos días, como dije el otro día por Twitter, bastante tocado. Y bueno, pues descansando mal en general por las noches, cansado durante el día en muchos momentos, así que bueno, pues estoy cansadete, la verdad, esa es la verdad. Pero bueno, sí que quería hacer algo por aquí por el canal porque me apetecía hablar un poco con vosotros, contaros un poco lo que estoy jugando en estos últimos días y echar un ratillo aquí en definitiva con todos los genes del canal, que seguro que había muchas ganas. Así que nada, escribí el otro día un tuit también precisamente comentando esto un poco y bueno, pues yo pensaba que ya me encontraría un poco mejor para el fin de semana, pero bueno, no ha sido así. Así que de momento hacemos esto y ya está y ya iremos viéndonos estos días cuando se pueda y conforme se pueda. ¿Vale, gente? Nada, eso también es importante, pero que estoy bien, que no os preocupéis. Simplemente, pues eso, pues, cansado, despertándome muchísimas veces durante la noche, yendo mucho al baño también, o sea que, pero bueno, todo dentro de lo normal. Así que nada, vamos a empezar. Estaréis viendo ya imágenes. Final Fantasy 7 Remake, lo estoy jugando bastante. Estoy ya cerca de lo que sería la recta final del juego, entiendo. Y de momento me está gustando mucho. Hice un vídeo de estos de primeras impresiones en el otro canal, en generación actual, hace 10 días más o menos. Y, pues, creo que todo lo que comenté por allí, pues, lo reafirmo, ¿no? O sea, me está gustando mucho. Tengo entendido, por lo que me habéis comentado así de pasada, que quizá un poco el conflicto estaría en el desenlace que tiene el juego. Vale, todavía no puedo comentar eso, como es lógico, pero sí que me está gustando mucho en general. Estoy disfrutando un montón, pues, de todos los paisajes, de los personajes, de todos los detalles que tiene el juego, que son muchísimos. Es cierto que algunas zonas las han alargado bastante, ¿no? Comparado con el original y que hay cambios, lógicamente, también. Pero, en general, me está gustando mucho y, bueno, pues, es recomendable si os gusta el clásico. Me ha gustado mucho, por ejemplo, el capítulo 4, me gustó mucho. El 9, el 7 creo que fue también. O sea, varios capítulos. El 11, varios ahí que están muy entretenidos, la verdad, ¿vale? Así que, bueno, un juego que hemos tenido por aquí hace ya un tiempo, pero que me gusta mucho. Me gusta mucho tanto este juego como el primero del mismo estudio, que es Faster Than Light, pero Into the Bridge, que es un juego de estrategia durete y para gente a la cual le guste mucho el tema de pensar y, sobre todo, de calcular y prever movimientos de los rivales. Es uno de los juegos que podría compararse, de alguna forma, con el ajedrez, sin tener nada que ver, lógicamente, pero en el sentido de visualizar y calcular a largo plazo qué puede ocurrir en la partida y en los diferentes turnos tuyos y del rival, ¿no? Pues, este juego que está muy guapo ha tenido esta semana, esta misma semana, esto fue hace dos o tres días, ha tenido un parche de traducción al español, oficial, además. Y no solo al español, sino también a más idiomas, pero incluido el español, porque es un juego que además tiene, pues, textos y tal, cuando llegas a una nueva isla te aparece un poco, pues, ahí el tema de, bueno, pues, te comentan algo, te dan información, ¿no? Y luego la admisión es lo mismo y ahora está completamente en español. O sea que es una muy buena oportunidad, si no lo conocéis todavía, de que le dediquéis un ratillo, ¿vale? Bueno, además es un juego que me gusta mucho por los gráficos en perspectiva isométrica. Y hablando de esto, hablando de esto, estuvimos haciendo el pasado domingo, hace cinco días, en directo, Sonic 3 The Blast, que además lo jugamos completo, lo hicimos de principio a fin. Lo que pasa es que no conseguimos todas las esmeraldas en la partida, ¿vale? Y entonces, al terminar, estuvimos comentando que, claro, me comentaron gente del chat y tal, que para conseguir el final verdadero tienes que sacarte todas las esmeraldas, ¿vale? Que esto pasa en los juegos de Sonic en general, ¿no? Ya desde el primer Sonic ya pasaba también un poco el estilo, ¿no? El primer Sonic, por ejemplo, incluso en Master System pasaba esto, ¿no? Que si no tenías todas las esmeraldas, pues, bueno, esto es una cosa que es habitual, como digo. Y nada, entonces yo intenté buscar a Knuckles y a Tails en todas las partes de los diferentes mapas para avanzar. Lo que pasa es que al final, pues, os lo digo claramente, me cansé. Pero sí que es cierto que intenté un poco hacer lo que es el replay, que es una cosa que no tenía pensada. Pero luego me quedé con la cosa de decir, hostia, pues, voy a ver si saco las esmeraldas y el final verdadero, ¿no? Por curiosidad, más que nada. Pero bueno, ya está. Es un juego muy divertido, nos lo pasamos muy bien. Y la verdad es que, genial. Y otro en perspectiva isométrica, que también estuvimos un día jugándolo un poquito en directo y luego yo le di unas cuantas partidas fuera de cámara. Y la verdad que es un juego que creo que además aquí nunca lo hemos mencionado ni siquiera como recomendación ni que está muy bien. Es Hate. Son las siglas, ¿vale? Del juego. Y es de Vortex. Y bueno, Vortex es una compañía que trabajaba siempre en Spectrum a un nivel altísimo. Técnicamente, interfaz, fluidez, mecánicas, todo, todo. O sea, es una compañía que trabajaba al nivel más alto en Spectrum. Y bueno, tiene un poco ese componente de otros juegos conocidos de la compañía, pues como por ejemplo Highway in Contra, en el sentido de que tienes como unidades, por así decirlo, que se van adhiriendo detrás de ti. Aquí es distinto, ¿vale? Que es muy distinto como se hace, pero la idea es que para superar el nivel tienes que llevar como mínimo uno detrás. Y entonces está muy bien gráficamente. A mí me gusta muchísimo cómo se ve. Y luego pues lo que mola también es que de un nivel a otro cambias el vehículo. ¿Vale? Pues vas con un avión y en el nivel siguiente un tanque. Y en el nivel siguiente otra vez el avión. Y está muy bien. Confunde a veces un poco el tema del disparo al ser perspectiva isométrica. Esto también le pasa a Sonic 3D Blast en el tema de los saltos. Muchos juegos en esa perspectiva, que a mí me encanta, que lo he comentado desde siempre, pues tienen un poco el problema de que a lo mejor es complicado, depende de cómo esté hecho el juego, situarse bien en el espacio. Pero bueno, es un juego que está muy bien. Y este, como digo, también lo hicimos un poquito en directo hace unas cuantas semanas. Por cierto, le mando un saludo a algunos de los genios de Twitch. Que esta tarde me he metido, porque yo el otro día dejé puesto que, como yo lo comenté en el Twitter, ¿no? Que pensaba que pues estaría mejor estos días y tal, y no ha sido así. Y entonces el directo estaba previsto para hoy viernes, precisamente. Entonces me he metido en Twitch a cambiar la descripción del directo para ponerlo el domingo, ¿vale? El próximo directo, si no pasa nada y me voy viendo mejor, pues lo haremos el domingo, ¿vale? Igualmente, mientras me vayáis viendo por aquí por YouTube con vídeos es buena señal, ¿vale? Si, por ejemplo, mañana que es sábado, pues nos vemos ante la cámara aquí en YouTube, pues significará que me encuentro mejor, yo también lo comentaré y tal. Bueno, entonces, lo que quería comentar es eso, que le mando un saludo ahí a los genios, porque me he metido a cambiar simplemente el título y he visto que había gente allí en la lista de espectadores. Y bueno, pues hemos estado ahí hablando, nada, 15 o 20 minutillos y hemos pasado ahí un buen rato, ¿vale? Y he estado hablando pues con varios de ellos y me han preguntado y tal, así que un abrazo para todo, ¿vale? Y lo dicho, en principio ya lo iremos viendo por aquí estos días también, según me vea yo, pero si se pudiera, pues me gustaría que por lo menos el domingo, que es el directo gordo de la semana, pues nos podamos ver allí, ¿vale? Aunque seguramente será con cualquier cosa y lo del especial lo haremos ya la semana que viene, porque ya como la semana se ha presentado así, pues no tiene mucho sentido, pero en fin, para que lo sepáis. Bueno, ¿qué más? Sí, una cosa también, tuvimos aquí una partida hace unas cuantas semanas a NeoTour Masters, en el modo este High Score, modo divertido. Ya visteis que en aquel vídeo, pues bueno, lo comenté también, que no llevábamos muchos intentos, hicimos una apuntación bastante competitiva, yo entiendo. Y luego, al día siguiente, que esto creo que aquí en YouTube no lo he comentado, al día siguiente, hice otro intento y me salió directamente un menos 19, que es una apuntación que está muy bien, creo que es, no sé si es quinto o sexto, no sé qué puntuación, no sé qué posición es, ¿vale? A nivel mundial, y bueno, pues muy bien. Y luego, estos días, ahora que he estado así, he vuelto a hacer otro intento, lo que pasa es que esa partida me salió fatal. ¿Qué queréis que os diga? Me salió una chufa de partida, me parece que hice menos 10 o menos 11 o algo así, muy mal. Pero bien, o sea, y lo comento aquí porque actualiza así un poco lo que ya tuvimos en el vídeo, ¿vale? O sea, que al final el récord lo deja en menos 19, y considero que eso sí que es importante, que tampoco hemos dedicado mucho tiempo. La verdad es que ahora mismo tampoco me apetece meterme el farmeo de intentos para buscar un récord mejor, que creo que lo podría hacer perfectamente. Lo digo con total confianza, creo que podríamos movernos en menos 20, menos 21, o en una partida perfecta a lo mejor hasta menos 22. Pero a lo mejor eso lo dejo para más adelante, para cuando llegue, yo que sé, el verano. Y ahora mismo la verdad es que no me apetece, ¿vale? No me apetece, pero contento desde el punto de vista de que sin muchos intentos nos hemos metido ahí arriba, ¿vale? Orgulloso de Almeida, jugando siempre con Almeida, por cierto, que quede clarísimo. Bien, bueno, quiero comentar también que he estado jugando un poco, esto ya no es estos días, esto ya lo actualizo un poco porque es de las últimas semanas en realidad, aunque es cierto que estos días también aprovecha un poquito, tal y como os ha presentado la cosa. Comandos 2, ¿vale? He continuado un poquito con Comandos 2, que cuando salió por lo jugué unas horas, incluso llegamos a tener aquí como se hace una partida. Lo que pasa es que es un juego, bueno, es un juego, hostia, las misiones son jodidas. La verdad es que Comandos 2 es un juego bastante jodido. Pero bueno, es un juego tranquilo. En general lo que he estado buscando mucho estos días son juegos tranquilos, ¿vale? No mucha tensión ni nada por el estilo, sino juegos más o menos tranquilos de no... Porque lo que me pasa es eso, que estoy a lo mejor durante el día bastante cansado, ¿vale? Entonces no me apetece, por así decirlo, algo que me recaliente la cabeza, ¿sabes? Me apetece más algo más tranquilo, más a mi rollo. Entonces, aunque Comandos 2 es un juego jodido, u otro juego que estamos aquí comentando, a lo mejor son complicados en algunas cosas, pero me gustan desde el punto de vista de que si le tengo que dar la pausa y lo que sea, pues no hay ningún problema. ¿Vale? Así que eso, Comandos 2. Luego he estado comentando, que esto ya lo veréis también en cuanto podamos, tengo ganas de subir un vídeo de NBA al otro canal, a Generación Actual. A ver, he atracado, lo voy a decir así, ¿vale? He atracado a medio estado de Texas y posiblemente me van a echar de 2K20. O sea, como se den cuenta, me echan de 2K20. ¿Por qué? Pues lo digo de coña. Pero, hostia, menudo farmeo estos días, ¿eh? Menudo farmeo. Aparte de que he jugado mucho también en 2K20, que he estado... Pero sobre todo jugando también un poco de todo, ¿no? Haciendo algunos desafíos, jugando también algún partido contra la máquina en triple amenaza. También he jugado algún triple amenaza online. No me apetecía tanto el tema 5 contra 5 online en el imitado, porque eso es súper competitivo. O sea, eso es súper competitivo. Me apetecía más, pues, triple amenaza para distraerme un ratillo, ¿no? Y, bueno, no sé si hayas... Intentad poner alguna imagen. El farmeo es... El farmeo es legendario a nivel de fichas, por ejemplo. A nivel de EMTs es tremendo. Pensad que hace una semana tenía 36.000 EMTs. Hace una semana, ¿eh? Bueno, hace una semana no. El domingo o el lunes tenía 36.000 EMTs. Y además de lo que se ve ahí, yo creo que tengo otro tanto invertido, porque estoy súper invertido en el sentido de que tengo muchas cartas todavía almacenadas en el club para ir sacando al mercado. Y además también me he comprado cartas tremendas. O sea, me he comprado un Pau Gasol diamante rosa que puede evolucionar y tal. Bueno, la verdad que jugando mucho, virtiéndome mucho. Y me he centrado también mucho en cartas de evolución. En subir cartas de evolución, ¿vale? Esto ya lo iremos viendo, como digo... Esto ya en cuanto tengamos dos que a 20 por otro canal ya os pondré al día. Pero sí, para que tengáis ahí ya un aperitivo de lo que se viene por delante. Bueno, y luego también he estado jugando en emulador, en un emulador de Dreamcast que se llama Redream, por si a alguien le interesa. Funciona perfectamente. He estado jugando a dos juegos de carreras de Dreamcast. Porque un poco a raíz de la miniatura que hice aquí en el canal de Metropolis Street Racer, me entró un poco la fiebre de jugar a cositas de carreras en Dreamcast. Entonces, estuve jugando al propio Metropolis en el emulador. Más que nada, pues para ver también cómo se ve y tal. La verdad que va estupendamente. Pero al que he estado jugando un poquito más, es un juego que se llama Tokyo Highway Challenge. Que es un juego de carreras diferente a Metropolis. Un poquitín diferente a Metropolis. Igualmente se ve muy bien a nivel gráfico y tal. Este lo que me pega una bici tremenda es con el tema de personalizar. O sea, porque puedes personalizar los vehículos un montón. Tienes también bastantes vehículos. Una buena selección de vehículos. Y las carreras son, algunas son competitivas. O sea, la máquina tira fuerte. Sí, 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 la máquina tira fuerte. Y bueno, pues la verdad es que de los juegos de carreras como Dreamcast, este quizá no es de los más conocidos. Yo creo que no. Pero es divertido. O sea, es un juego muy, muy divertido. O sea, que ese también. Y lo he jugado a través de emulador. Por la comodidad y tal, pues, ¿vale? Pues me ha venido mejor a través de emulador. ¿Vale, genios? Lo tengo original este, ¿eh? Lo que pasa es que, como digo, en el emulador va estupendamente. Así que, bueno, pues ya está. Pues más o menos esto es lo que he estado jugando. También, debo decir, debo decir que hay unas cuantas cosas más que he estado jugando. Pero no puedo decir nada porque, por ejemplo, uno de los juegos que he estado dándole caña también estos días. De ese tendremos una miniatura pronto. ¿Vale? Dentro de unos cuantos días. Tendremos una miniatura. He estado también jugando a otra cosita. Que tampoco puedo comentar porque probablemente tendremos una partida por aquí, por el canal. ¿Vale? Entonces me refiero a que siempre hay cosas que también me tengo que guardar un poco el secretillo, ¿no? Pero que las vamos a tener por aquí, por el canal, igualmente. No os preocupéis que, por supuesto, las tendremos por aquí. ¿Vale? Así que ya está. Pues nada, genios. Que pido disculpas por hacer el vídeo así. Y habrá gente que dirá, coño, ¿para qué pide disculpas? Igualmente estamos aquí para eso, ¿no? Bien. Pero bueno, como no es lo habitual aquí en el canal, pues se me hace un poco raro. La verdad es que sí. Y nada, por lo menos espero que os haya servido para entreteneros un poco. Para ver aquí alguna cosita que os interese. Y lo dicho, nos vemos en directo el domingo. Y también, lo antes posible, no sé qué día, pero ya en cuanto se vaya pudiendo, también está al caer, dentro de los próximos días, en cuanto, como digo, esté mejor, está al caer ya también el vídeo este de fotos de trincheras. ¿Vale? Que posiblemente habría sido mañana sábado. Pero ya no creo que, no lo sé, pero no creo que mañana, lo dejaremos ya para la semana que viene. Mañana si subo algo será algo más sencillo, más, ¿vale? Porque los vídeos estos de fotos son vídeos muy largos. Ya lo sabéis, entonces ya veremos cómo va la cosa, pero seguramente lo dejaremos para la semana que viene. ¿Vale? Que ya está, que nos iremos viendo por aquí, que si nos vamos viendo es buena señal y ya está. Y si no hay ningún problema, yo ya lo confirmaré, pero el domingo nos veremos por la tarde en directo. ¿Vale, gente? Pues ya está, que cuidad mucho, que espero que estéis muy bien, que vaya bien el fin de semana. Nos vemos con más vídeos, ¿de acuerdo? Un abrazo, cuidarse mucho. Hasta luego. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. ¡Gracias!